Tenemos una invitada muy especial acá en el set de Hola El Salvador y me encanta porque, bueno, para muchos va a ser fin de semana largo y eso significa que podemos consentir a papá. Ya se viene el 17 de junio, el Día del Padre, este próximo viernes y pues hay muchas actividades que son destinadas para él, muchas actividades también para que él se ría muchísimo y para que la pasen en familia. ¿Y quién es esa invitada especial que les mencioné? Pues Patti Menéndez nos acompaña. Patti, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros acá en Hola. Muchísimas gracias, gracias de verdad por la invitación y por el espacio para poder promover este gran evento del Día del Padre que tenemos. Me encanta y miren, en esta ocasión Patti no nos va a cantar, pero sí nos va a hacer reír muchísimo. ¿Cómo es eso? Feliz Risa del Padre, un show de stand-up comedy. Sí, fíjate que pues estamos ahí incursionando en el stand-up comedy y ese día tenemos un show que incluye una cena y una bebida, no cuesta 10 dólares la entrada, como te digo, incluye cena y bebida y también un show donde vamos a participar cinco personas, cada uno con su rutina, ¿verdad? Cada uno con una rutina diferente y tenemos entre los invitados a Saúl Laudón, tenemos a Lilibet Rivas que es actriz, tenemos también a William Sorto que él es comediante, ¿verdad? Él se dedica de lleno a la comedia, tenemos también a otra amiga que hace performance que se llama Jasmine Flores y estoy yo también, Pati Menéndez, haciendo el stand-up. Mira que súper chivo, háblanos un poquito acerca del contenido que va a llevar este stand-up comedy, no nos cabe duda de que vamos a reírnos mucho, es comedia, pero más o menos los temas a tratar. Pues vamos a tratar de que se acople al día, a la situación de la celebración, el motivo de la celebración del Día del Padre, algunos de mis compañeros se iban a llevar como temas un poquito más específicos del papá, yo quizás voy a hacer un poquito de chiste y básicamente hablar del mío y de mí también, ¿no? Pero también voy a hacer un poquito ya de chiste sobre mí, ¿no? Para que también nos ríamos de nosotros mismos, yo creo que eso es bien importante dentro del stand-up para que la gente pueda comprender, ¿no? Que al final de todo lo divertido son incluso las tragedias que nos pasan a nosotros mismos, pero sí habrá de todo un poco dentro de las rutinas de cada uno, ¿no? Sí siempre haciendo cosas en alusión al papá definitivamente, pero de que el evento va a estar súper divertido y súper lindo y familiar, pues eso sí no nos cabe la menor duda. Y eso te iba a mencionar, dijiste algo muy importante, que es un evento familiar, es decir, que todas las edades pueden entrar. Pues espero, esperaría yo, yo digo que sí, ¿no? Lo que pasa es que creería yo que también tal vez el contenido de la comedia no es que sea, que digamos, que sea súper explícito, ¿no? Sí, pero sí, me imagino porque de repente también hay cosas que, no sé cómo está la infancia hoy, pero que los menores, espero yo que de repente no lo capten mucho los adultos, sí, pero sí, o sea, yo creería que sí es un evento familiar, la verdad, o si no, más bien contemporáneo, ¿no? Sí, y para que papá también se identifique, claro, y los papás también de la gente de nuestras edades, ¿no? Más o menos, ¿qué generación de papás va a ser el que ustedes van a estar ahí haciendo la comedia? No sé, yo creería que quizás hay papás jóvenes de 45, 50, 55 años y también está, por ejemplo, los papás de mi edad, ¿no? Los papás de mi edad, los papás de la edad de mi papá, ¿verdad? Ya de 60 en adelante, ¿no? Entonces, yo creería que sí hay de todo, claro, desde papá joven hasta un poquito más grande, ¿no? Sí, más que todo hoy que es súper marcado, ¿verdad? Eso de la generación, vemos, bueno, mi papi sería igual que el tuyo entonces y se ve la diferencia en ver a otros papás que ya son de esta generación, totalmente diferentes y siempre va a ser, para mí, o sea, me lo imagino, y siempre va a ser súper divertido porque los papás siempre son súper diferentes a mamá, entonces actúan de una manera súper distinta y generalmente hay equivocaciones que a uno le hacen reír. Sí, definitivamente, los chistes internos, los chistes, sí, los chistes de la familia, los chistes internos, ¿no? De repente hay un montón de cosas que son bien reales, cotidianas, pero que si lo hablan, quizás nadie lo habla porque todos andamos así como que a la carrera, si lo hablamos es divertido, ¿no? Todo el mundo se identifica con eso, ¿no? De repente, sí. Es cierto, bueno, todos están invitados a que disfruten, feliz risa del padre, ¿por qué hay que disfrutar del stand-up comedy? Bueno, hay que disfrutar del stand-up comedy porque reírte es saludable, definitivamente es muy saludable, hacer reír a los demás también creo que te causa una gran satisfacción, causarle emociones a los demás, yo, bueno, todos los que estamos en ese show trabajamos en escena, en escenarios y todo, y creo que para nosotros es bien importante siempre causar emociones, a veces incluso de cualquier tipo, ¿no? También puede ser enojo si quieren, pero siempre y cuando eso no sea perjudicial, ¿no? Simplemente que lo sepamos tratar, ¿no? Al final de todo, las emociones, ¿no? Yo creo que es bien importante saber tratar cada emoción y creo que eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados como personas que nos desarrollamos en escenarios, que tenemos años de experiencia en los escenarios. No, súper chivo y además podemos aprovechar, apoyar todo ese talento, ¿verdad? Que El Salvador tiene respecto a la comedia. Repitamos nuevamente la información, ¿a dónde será? ¿A partir de qué horas? ¿Y el costo? Claro que sí, el costo es de 10 dólares, incluye una cena, una bebida, es en Astrálave, Astrálave queda en Colonia El Roble, Avenida B, casa número 127, está ahí por el Parque El Roble, no se pierden, está súper fácil de llegar, póngalo ahí en el map si le va a aparecer y si no, si va en Uber también en el Uber y el Uber llega directito. Así que, y es a las 8 de la noche, 8, 8 de la noche está programado. Este viernes, ¿habrá algún tipo de redes sociales o web donde también podamos tener más info? Claro que sí, pueden entrar a la red de Astrálave, que es arroba astralave guión bajo, a las mías que es arroba patimenende77 y también ya hay entradas a la venta. Les recomendamos que compren ya las personas que quieren ir al evento, compren su entrada lo más pronto posible porque hay un cupo limitado de 30, 35 personas más o menos en el lugar. Entonces, y si ya se están vendiendo varias entradas y pues tenemos todavía ahí unas cuantas disponibles. Ok, perfecto, no se lo puede perder este show de stand-up comedy, Feliz Risa del Padre como se ha titulado para este próximo 17 de junio. Yo creo que es una bonita forma de consentir a papá, una bonita forma de celebrar el Día del Padre también, salir de lo común, Entonces aquí, además de que va a tener la cena, se va a estar riendo muchísimo, ¿verdad? Definitivamente. Así que qué chivón, de verdad, Pati, que estés incursionando en todo esto también y que le saques esas risas a toda la familia. Gracias, muchísimas gracias. Perfecto, nosotros vamos a continuar así con más de Ola El Salvador, ya sabe, tiene invitación para este próximo viernes. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos. Recomendamos.